En lo que son los lunes, miércoles y viernes, vamos a llevar otra cosa en banda. Y es muy posible que empiece a hacer también martes y jueves. Solo que no voy a hacer maratón, o sea, no voy a hacer de lunes a viernes el mismo anime. A lo mejor empiezo a hacer lunes y martes, hasta martes y jueves, perdón. Pero hago otro, llevo, hacemos otro. Hola, developer. Hola, guapetón. Hola, ¿me saludas? Hola, hola. Se llama hola, chicos. Digo hola, hola porque se llama hola. No te respetan, impotente. Oye, yo no soy impotente, ¿eh? A mí todavía se me levanta. Hoy toca... Hoy toca Jujutsuka ese niño. No debería tocar, ¿vale? Por horario. No debería tocar, pero mañana trabajo. Me tengo que ir de mi ciudad, entonces... Hemos cambiado el día de mañana para no perder la costumbre. Vamos a empezar hoy el episodio número 9 de Jujutsuka. Venga, qué malo soy, ¿no? Venga, qué malo soy, ¿no? Bueno, Disgusting. No pasa nada, chicos. El jungla no va abajo, no pasa nada. Independientemente de eso, el Venusur me va a robar la jungla. Ahora me voy a enfrentar contra el este aquí en medio y va a tener más nivel que yo. Lógico, ¿no? De hecho, no voy ni a ir, chicos. No voy ni a ir. Prefiero los stacks. Ahí te quedas. Es que es un puto chiste, de verdad, tío. Eso no ha sido por guardia, eso ha sido mi mando. ¿Conoces a Ono Exorcist? Es muy interesante. Quiero cosas nuevas, chicos. Relativamente nuevas. Porque tengo un poquito del content. Que llevamos tres ágiles, tío. Vaya mierda, aquí pues llevamos, ¿no? Una temporada nueva hace nada. Pero no quiero que tenga una temporada nueva hace nada. Quiero que vaya a salir. Para que me entiendas, Efe. Quiero subir el anime el día que sale. Porque eso es lo que hace que pueda crecer en redes. ¿Me explico? Lo que hace que yo pueda crecer en redes. Tuví el episodio de Kimetsu no Yaiba. El día que salió. ¿Qué pasa? 20.000 visualizaciones llevo en YouTube. Bueno. Está gorda, deja de muerte. ¿Qué pasa? Está gorda, deja de muerte. Estoy muy pro, lo siento. ¿Qué he hecho la jugada tan bonita? Que he dicho, tengo que anotar yo, ¿no? Mis nueve puntos pochos. Bueno, vamos a ver. Garde, cositas. ¡Uy! Lo mataba, ¿eh? Ya salí un poquito más rápido. Troleada, sí, sí. Troleada. Ve por el ofensivo. Caza los ofensivos. Sí, sí, sí. Yo lo voy a intentar hacerlo, pero... Voy a intentar matar a Lagarde, pero Dragapult tiene movilidad. Lo que esperará que caiga. Y Lagarde, pues, va a estar defendida por una Wiggly. Un mes y días para el nuevo mapa de United. ¿Eso quién lo dice? Es que es Wiggly y ya está. Es Wiggly y ya está. Y no... Y cualquier asesino no juega. Bueno, sí que es cierto que he matado a uno, pero... Pero es lamentable, chicos. Es lamentable lo que te hace ese Pokémon, tío. Bueno, ok. Yo igual dejo la pregunta de nuevo. ¿Qué pregunta? ¿Qué has preguntado, developer? No lo he visto. Es que no tienes ni limpieza, macho. No, no te tilten, Master. No te empieces a atar. Es que no podemos hacer mucho más. Es que no podemos hacer mucho más. No empieces a entrar así porque nos vamos a la verga. El pájaro intentó anotar dos minutos los 40 puntos. Ya, ya. Y yo le jodí. Cuando los podía haber anotado, le jodí, la verdad. No ha sido culpa mía. Pero bueno, chicos. A veces estoy pendiente de más cosas. Del chat, de tal. Y me empano, la verdad. No. 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 Terrible lo de este Absol y este... ¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta! Hola, Rafa. Me la ha marcado porque me he cargado el smite del rival. Me he cargado al pollo, que también nos puede joder ahí mucho. Además, lo hice muy bien con el pollo esperando. Con paciencia. Y encima me es mi teor el Ray. Sacada. Ha estado bien. Todo lo bien que no he podido jugar el Gamer. ¿Problema? Vale, llega el Absol. Vale, estamos bien. No sé por qué no ha saltado el árbol. Quédate defendiendo la base. Pero ¿cómo defiendo la base? Hola. ¿Cómo defiendo la base si el Slowbro tiene Unite? ¿Qué habría cambiado de ahí si yo no me voy para atrás? No habría ganado nada. No habría cambiado nada. El Slowbro me habría tirado ulti. Y este habría anotado los 100 puntos igual. Pasado. De principiante. Alto 5 en media hora. Grande, ya sé. Hemos ganado igual. A ver, el daño yo habré hecho poquito. 66. Bueno, decente. Digamos que decente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!